Yo soy aburridísimo No, no, no hay aburridísimo Yo creo en la vida, creo en los demás Creo que este cuento hay que lucharlo por la gente Creo en un país en paz, creo en la democracia Creo que lo que pasa es que estamos en malas manos Creo que esto tiene salvación Y eso es un norte demasiado largo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video